La gente de Chukai me ha pasado para PlayStation 5 El Tiny Tina Borderlands, si señor Wonder, Wonderland, eh no Borderlands Pero tiene algo que ver con el Borderlands, si señor Porque es un juego de especie de rol Así como todo medio loco, eh Basado, si señor, en el universo de los Borderlands O sea, es una cosa así como delirosa Como son los Borderlands, si alguno jugó el Borderlands Bueno, más o menos, Bas lo va a ubicar Donde usamos personajes así todos delirosos Todo como en un sistema de juego de rol clásico Pero a los tiros limpios Se va a jugar el cooperativo, tiene un montón de cosas más bueno Nos tenemos acá listos para jugar en la PlayStation 5 Y ahora mismo estamos jugándolo en trovo.life barra Metal Warrior Así que los espero a todos Vénganse, que vamos a tener una primera impresión de este juego Y vamos a ver qué onda, eh A ver si es divertido, si no Y de qué se trata Vamos los pibes, gente Los espero entonces en trovo.life barra Metal Warrior Vénganse a viciar ¡Vamos los pibes!